... Nos vinimos a la sede principal de nuestro canal, con Bolívar, con el símbolo de BTV, con alguien de San Cristóbal, ¿no? Si uno va a hablar de la frontera, buscaría a alguien de San Cristóbal, pero además buscamos a alguien que reúne todas unas condiciones muy especiales. Fue embajador de Venezuela, en Colombia, un hombre luchador en su época juvenil, donde nos conocimos en la Universidad Central de Venezuela. Y antes. Y antes. Pavel Rondón. Bienvenido, Pavel. Un abrazo. Pavel, ya hemos conversado otra vez de algunos de estos temas que tal vez hoy repitamos, pero que tienen ahorita una connotación y una magnitud muy especial. Pero vamos a hacer un poco de historia. Nosotros tal vez no lleguemos a historiadores como otros, pero conocemos algunas cosas que han sucedido con esto, que creo que a finales del 26 de septiembre, ¿no? Que se prevé la firma del acuerdo final, de algo que ha sido durante más de 40 años una historia permanente. Pero vamos a hablar de por qué y cómo y cuándo empezó esa guerra en Colombia, que ha durado tanto tiempo, y que es la última reserva de guerrilla, creo que en Latinoamérica y el mundo, ¿no? Historia. Venezuela y Colombia tuvieron después del fin de la guerra de independencia, una serie de conflictos internos. La historiografía oficial habla de unas 12 guerras allá y unas 12 acá. Pero como eran conflictos pequeños, llega como a 20, a 30, hasta a 40, las pequeñas guerras, un señor que se alzaba y busca un grupo, la época de los caudillos. En ese proceso de guerras llegamos al siglo XX. El siglo XX se inician los dos países con un conflicto que tiene una ramificación. Desde Cúcuta sale el movimiento restaurador de Venezuela, dirigido por Cipriano Castro, que inició la construcción del Estado moderno y acabó con las guerras locales, acabó con los caudillos. Pero allí, liberales reunidos de los dos países, decidieron también iniciar la guerra de los mil días en Colombia. Era un plan entre liberales de Ecuador, Colombia y Venezuela para restablecer la Gran Colombia. En el caso de Venezuela fue triunfante. Salió de Cúcuta a San Cristóbal y llegó a Caracas, Cipriano Castro en octubre. Siguieron los conflictos durante el siglo XX. En Venezuela ya sabemos la época de Gómez y la lucha. Y en Colombia se inició un conflicto muy fuerte en los inicios de la década de los 50, que venía enfrentando a liberales y conservadores. Porque en Colombia, desde que empezó, desde 1840 que se fundaron los partidos, después del fin de la Gran Colombia, empezó un conflicto por el poder, por repartirse el poder entre la oligarquía del Partido Conservador, oligarquía agrícola, con la iglesia, y del otro lado, el Partido Liberal, con las clases medias, con los artesanos. Esas diez guerras, once guerras, de Colombia, las significan estos dos grupos. En 1948 se inicia un proceso, aparece un actor muy significativo, muy importante, que es Jorge Elías Sergaitán. Jorge Elías Sergaitán... Ah, lo veo que lo tiene aquí. Sí, lo tengo aquí, claro. Bueno, Jorge Elías Sergaitán es un líder, primero un abogado que defendió a los bananeros, un abogado que lucha por los trabajadores, y fue asesinado en Bogotá. Ese... Centro de Bogotá, prácticamente. En Las Jiménez con la séptima. En el mero centro de Bogotá. Cerca del Museo del Oro, allí está una iglesia. A cuadra y media del Museo del Oro, sí. Y frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Conoces Bogotá. Sí. Entonces, ese asesinato generó lo que se llamó el Bogotazo, que fue primero un alzamiento en la ciudad, pero después generó un... una serie de conflictos que se dispersaron por toda Colombia. Y ahí empezó una lucha entre los liberales y los conservadores, ya los conservadores en el poder, y desarrollaron algunos cuerpos parapoliciales contra los que protestaban, liberales y comunistas. Esto hizo que surgieran algunos grupos de autodefensa, algunos grupos guerrilleros, pero guerrilleros del campo, guerrilleros de la noche, trabajadores, que a su vez se unieron a la lucha por la tierra. Esa es la historia previa al nacimiento de la FARC. Ese es un proceso que se lleva hasta el año 53, desde el año 53 hasta el año 57. Digo 53 porque hay un golpe de Estado. Colombia ha tenido solo dos golpes de Estado. Este es uno de ellos, del 53 al 57. En el 57, los liberales y los conservadores, reunidos en España y después en Estados Unidos, llegan a un acuerdo y crean el Frente Nacional. Simultáneamente en Venezuela, ADE, COPEI y URD, llegan a un acuerdo... Hacen el pacto punto fijo. Sí, pero que lo firmaron en Nueva York, pero que se llama punto fijo porque aquí lo corroboraron en la quinta del doctor Rafael Caldera, expresidente de Venezuela. Fijémonos la sincronía de la historia de los acontecimientos. En 1899 se inicia la guerra de los mil días, la revolución restauradora. Finalizando la década del 50, se inicia el proceso de democracia representativa en los dos países. Pero tuvo una característica ese proceso, la de Venezuela que excluyó al Partido Comunista. El Partido Comunista de Venezuela había ganado las elecciones en Caracas y controlaba el movimiento sindical del país. Y en Colombia, no solo desconocieron al Partido Comunista, sino que decidieron durante 16 años repartirse el poder, los dos partidos, y crearon una reforma, reformaron la Constitución para garantizar que un presidente liberal y un presidente conservado se alternarían en el poder. Ese es uno de los factores que genera la guerra en Colombia. Es uno de los factores que propicia el enfrentamiento, que propicia el descontento. Imagínate tú, una fuerza política que no tenga posibilidades de acceder a cargos de representación, que no pueda tener diputados, gobernadores, que no pueda aspirar a la presidencia. ¿Qué le queda? Pero lo que colmó la gota fue un plan que se llama Lazo, las siglas en inglés, de un plan que orquestó Colombia con Estados Unidos. Yo le llamo el primer plan Colombia en 1964. Y bombardearon las zonas donde estaban las autodefensas campesinas. Ojo, esos campesinos luchaban era por la tierra, por condiciones, para el trabajo, por mejor vida para los campesinos. Esos fueron bombardeados. Quedaron 12 sobrevivientes. Dentro de eso, el llamado comandante Marulanda, tiro fijo, que decidió organizar un grupo armado, se reunieron y decidieron crear las guerrillas. Las guerrillas en Colombia entonces empezaron en la lucha contra la opresión, contra la represión norteamericano-colombiana y por el derecho a la tierra. Ahí nace la FARC. Al mejor vida para los campesinos, sí. Por eso la FARC tiene un nacimiento en 1964. Pero había guerrillas anteriores, sí, había guerrillas anteriores del partido liberal, liberales, perdón, de movimientos liberales, movimientos comunistas, pero eran unas luchas que estaban, eran unas guerrillas que estaban protestando y pidiendo la tierra. Y se diferenciaban a su vez de la de los liberales y conservadores. Pero la lucha que inician la FARC y luego el ELN, el EPL, el Quintín Lame, el M-19, es una lucha distinta a la lucha por la tierra, distinta a la lucha por el poder. Es una lucha por un nuevo modelo. ¿Gaitán no sirve de inspiración o ayuda en cierto modo con esos conflictos que tú hablas que se extienden por toda Colombia al nacimiento de la FARC o al fortalecimiento de lo que fue posteriormente la FARC? Gaitán no solo había inspirado, sino que es la causa por la cual se produce ese levantamiento en el país. El levantamiento que surge y todo eso se llama ese periodo la violencia, se llama la violencia ese periodo por lo cuento de la lucha. Jorge Eliezer Gaitán es la razón, es la inspiración de ese movimiento que surge a partir de su asesinato, eso se llamó la violencia. Allí se genera todo un nuevo tipo de lucha porque aparecen actores distintos a los liberales y a los conservadores luchando, como ya dije, por la tierra. Pero en los años 60, la inspiración de Cuba, la inspiración de Venezuela, aquí en Venezuela ya había guerrillas, en el año 61, 1961, Arquimiro Gabaldón se había alzado en un mocaro alto. Se generó, se desarrolló un proceso de guerrillas en América Latina, pero repito, una guerrilla que es distinta y por eso es que insistimos en que no son 60 ni son 70, son 52 años porque es un movimiento que viene, que quiere transformar el modelo económico, el modelo social, es una lucha por el socialismo, pero cuya bandera principal sigue siendo la tierra y hasta el día de hoy sigue siendo esa la bandera. Vamos a un corte y al regreso quisiremos que hablar por qué ha durado tanto esta búsqueda de la paz que se va a firmar en los próximos días en Colombia. Ya regresamos con Parafraseando Parafraseando Pavel, tú estuviste en esa época con Aljimiro Gabardón. Sí, estuve en el Estado Lara. ¿Te tocó situaciones duras el día que lo llevas herido y todo eso? Sí, creo que la situación más dura fue que en una reunión del Estado Mayor a un compañero se le fue un disparo que le atravesó varios órganos aljimiro allí tuvimos que inyectarlo atenderlo y con la prisa que podíamos llevarlo al hospital fuimos tres personas a llevarlo al hospital del Tocuyo donde falleció. Resulta algo extraño porque para un comandante en armas lo que prefiere es morir en el combate no de esa manera transidental Sí, pero uno no decide el desarrollo de su vida Él tampoco decide cuándo morir Lamentablemente fue así y fue un accidente No había nacido la FARC todavía No, la FARC no había nacido estamos hablando del año 62-63 y la FARC nacieron después del 64 Cuando nace la FARC ¿en qué situación ya estaba la guerrilla nuestra? La guerrilla nuestra estaba todavía activa sin embargo estaba empezando un proceso de negociación y que se llevó a cabo con el gobierno finalmente con el gobierno de Caldera Bueno, habíamos dejado la interrogante ¿por qué duró tanto? ¿cuántos muertos todo esto para llegar a lo que se va a suscribir en los próximos días? Muertos desplazados refugiados desplazados es la gente que tiene que moverse dentro del país dentro de un país refugiados son los que recurren porque su vida corre peligro a buscar apoyo en otro país La guerra duró tanto porque desde los centros de poder no hubo no había decisión de paz y sobre todo esto se observa más con con Álvaro Uribe el presidente anterior al presidente Santos y además porque la FARC vivió varios momentos y en algunos momentos como en los años 90 sobre todo después de San Vicente del Caguán donde tú estuviste la FARC logró pasar a la ofensiva y logró desarrollar lo que se llama guerra de posiciones eso es que tú puedes atacar un pueblo puedes tomarlo y resistir en ese pueblo sin embargo la paz del Caguán sirvió para que la FARC se reforzara militarmente buscaran recursos pero también para que Estados Unidos ayudara e iniciara el plan Colombia eso significó la utilización de naves sobre todo de helicópteros de los Black Hawk helicópteros que pueden realizar una serie de operaciones detenerse retroceder en el aire y que es un arma mortífera eso y se paran y combaten pero eso y el desarrollo de las telecomunicaciones significó un golpe duro para la guerrilla porque ya tuvo que reducir su movilidad y empezó entonces un proceso de desgaste estratégico yo creo que ellos aspiraban a tomar el poder ellos aspiraban a ganar y de allí el tiempo que duró y por el otro lado pues el gobierno que en algunos casos no les interesaba yo recuerdo que en una conversación cuando como yo era embajador cuando el presidente cuando Venezuela participó de estos acuerdos de paz y yo conversaba con un representante de la embajada norteamericana porque había tres militares tres estadounidenses presos y teníamos que trabajar con ellos yo les decía que el apoyo de ellos a Colombia la presencia de ellos en Colombia estimulaba la guerra y resultaba que ellos no necesitaban a Colombia para invadir a Venezuela si esos son sus planes estratégicos yo les decía ustedes invadieron a Irak y no utilizaron ningún otro país salvo las comunicaciones de Cuba y usaron las bases de Cuba como base de retransmisiones entonces yo les decía mire usted anda con un carro blindado yo también mire la vigilancia lo que se está gastando y el gobierno en ese momento de Colombia no hablaba de desarrollo no hablaba sino de guerra ¿por qué? porque era un negocio entonces en el caso de Uribe es patente la intención de de no negociar la paz tan es patente que en octubre del 2007 el presidente el presidente Chávez había logrado ya la incorporación de la FARC hablando con la FARC a los acuerdos humanitarios y con el ELN el acuerdo de paz y Uribe decidió el 30 de noviembre del año 2007 suspender la participación del presidente Chávez en la facilitación de la guerra ¿por qué? porque recuerdo que yo estuve en el norte de Bogotá en una reunión con el alto comisionado para la paz de Colombia con la compañera Viedad Córdoba y le dijimos que la FARC estaba interesada en la paz el señor se puso rojo porque se caía el negocio tan negocio que este mismo señor que ahora es prófugo en Colombia por los delitos que cometió que fueron estos simular entrega de paramilitares simular entrega de armas ellos no querían primero que hubiera paz y mucho menos que fuese el presidente Chávez el mediador para que eso se lograra entonces pero llegó un momento en que la FARC se dieron cuenta y el gobierno también que había un equilibrio estratégico no de fuerzas sino de imposibilidad de la FARC de lograr el triunfo e imposibilidad del Estado de aniquilarlos aunque hubo golpes duros el asesinato de la muerte del Morojo Hoy la muerte de varios comandantes pero la FARC la muerte de Reyes la muerte de Reyes en Ecuador que además la dirigió el ministro Santos y fue en territorio ecuatoriano llegó un momento en que las partes se dieron cuenta que no podían pero también hubo un proceso de reflexión de la posibilidad viendo Bolivia viendo a Venezuela viendo a Ecuador pienso que los mandos políticos de la guerrilla percibieron que era posible lograr cambios por la vía electoral dado el ambiente que había en la región por eso se facilitan estos cambios y también por la situación ya táctica militar fueron mira Betancur Pastrana Samper Uribe todos en cualquier momento pudieron accionar sobre el hecho de buscar la paz porque si esto se constituía en un importante negocio de guerra es Pastrana quien se afinca perdón es Santo quien se afinca más y logra esto hay una yo creo que hay una coyuntura que hace que Santos asume esa posición yo te cuento que esa pregunta me la hicieron a mi me la hicieron aquí en el canal este como se llama la compañera que era directora de Correo del Orinoco a Vanessa Vanessa y yo le decía que antes de que Santos tomara posesión que yo le decía que Santos no iba a ser el segundo Uribe Uribe 2 y que Santos se iba a proponer la paz ¿por qué? por dos razones la primera digamos personal clasista como buen buen representante de un sector de la sociedad el captor que él podía como en efecto va a pasar a la historia va a pasar a la historia de América Latina y de su país como va a pasar Timochenko como van a pasar los comandantes de la guerrilla que lograron superar ese momento tan duro para Colombia él se dio cuenta primero de esa posibilidad porque uno de sus hermanos Enrique que fue de la izquierda en un tiempo estaba de mediador y buscando contactos etcétera y tenía la información tan es así que Enrique estuvo en La Habana nosotros nos reunimos muchas veces con Enrique porque él era director del diario El Tiempo cuando nos tocó estar ahí en Bogotá entonces Santos captó eso en segundo lugar él como ex ministro de la defensa se había dado cuenta de la imposibilidad de la FAR de continuar esa lucha entonces avanzó es decir con una conciencia que no fue el esquema porque eso lo pudo haber pensado Uribe pero el afán belicista controversial de Uribe no solo con el país sino también con Venezuela le impidió eso y suspendió la posibilidad de un acuerdo es decir yo precisamente cuando me dijiste ayer que vinieramos a hablar de esto saqué la cuenta de nueve años más perdidos que se pudo haber hecho eso en el 2007 digo en la última oportunidad que se estuvo discutiendo entonces la repito las características técnicas y tácticas en cuanto a armamento y dos la imposibilidad política y tres a lo mejor un afán personal también de Santos precipitaron estos acuerdos y la condición internacional de América Latina el acuerdo es con la FARC como se identifican ellos ahora que pasa con dos sectores que juegan todavía en situación de guerra uno que está muy vinculado a los gobiernos colombianos que es el paramilitarismo y el otro el ELN que pasa después de este acuerdo porque la paz será de un gran sector más no del total con los paramilitares el acuerdo final el acta que se acaba de firmar porque el acuerdo final como tú decías al comienzo es para el 26 pero el que se firmó el 26 de agosto hace pocos días contempla la necesidad de que el gobierno enfrente y busque los medios para aniquilar esos grupos paramilitares allá dice en Bacrín no las bandas criminales pero eso es un eufemismo siguen siendo paramilitares esos grupos fueron causantes de una masacre en Colombia que significó en otro intento de paz que hubo y hubo la incorporación de guerrilleros y a la vida política asesinaron 5 mil colombianos cuando el M-19 de la Unión Patriótica de la Unión Patriótica de la Unión Patriótica pero ahí incluía el M-19 no también asesinaron el M-19 empezando por Pizarro por Pizarro regresando de Venezuela por cierto que lo asesinaron en un avión en Barranquilla bueno los paramilitares ¿qué son los paramilitares? los paramilitares son grupos armados que dependen de un ejército regular es decir no hay paramilitares que no dependan de un ejército no se puede hablar de paramilitares si nosotros que estamos acá decidimos formar una banda de delincuentes nos ponemos uniformes agarramos fusiles no somos paramilitares somos una banda de paramilitares si es paramilitar una persona y se captura en Venezuela habría que denunciar al gobierno de Colombia porque se supone que el paramilitar depende de un ejército es algo paralelo al ejército sí que depende como los paramédicos forman parte de la estructura médica ellos forman parte de la estructura militar y no es que es un concepto superado el 14 de junio de este año el ejército polaco creó una fuerza paramilitar de 31 mil hombres para que ayude al ejército si Rusia los ataca es un ejército paramilitar hay varios países de América Latina tienen cuerpos paramilitares la milicia venezolana en su artículo 3 dice que apoya al ejército en el trabajo con los consejos comunales que apoya al ejército venezolano a la fuerza perdón a la fuerza armada nacional bolivariana es en las tareas de logística entonces es una fuerza paramilitar en este caso claro paramilitar legal paramilitar para proteger al país paramilitar para proteger a los ciudadanos en el caso de Colombia se hablaba de la quinta división porque el ejército de Colombia tiene o la fuerza armada colombiana tiene cuatro divisiones y Human Rights inclusive un organismo pronorteamericano o de muy vinculado a la derecha lo llamaba la quinta división porque porque formaba parte de la estructura militar de Colombia entonces si nosotros decimos en Venezuela que un grupo es paramilitar habría que hacer lo que hizo el presidente Chávez en el 2007 los detuvo y cuando se empezó a discutir la paz acá los entregó los 113 a Colombia como parte de los acuerdos que se estaban haciendo si aquí hay un paramilitar detenido por eso cuando se dice paramilitar habría que tener cuidado hay que tener mucho cuidado pero fíjate entonces ajá no te termina la idea de los paramilitares porque nos queda algo allí que lo vamos a hacer regreso que papel juega ahora el ELN como entra en esto del negocio pero termina los paramilitares bueno los paramilitares están todavía en Colombia con otro nombre se llama BACRIN BACRIN bandas criminales y tienen que ser extinguidos para que y ya cuando veamos los acuerdos de la FARC vamos a ver que hay un tiempo que la FARC pide precisamente para observar eso ok vamos a un corte y al regreso vamos a hablar de lo que te refería el ELN ahora después de este acuerdo con la FARC ya regresamos con Pavel Rondón en Parapraseando con Frazo Pavel ¿cuántos muertos se calcula? ¿millones? cientos de miles cientos de miles el ELN él al parecer había manifestado intenciones de entrar también en su proceso de discusión por la paz el ELN tiene una formación una constitución distinta a la de la FARC la FARC ya dijimos que tiene un origen campesino el ELN nace más bien de la UIS en Bucaramanga de la Universidad Nacional de Colombia son un grupo grupo gaitanista que había allí que dio origen a esta guerrilla ¿pueso Camilo Torres entra en el ELN? el padre Camilo Torres ellos iniciaron su actividad en la toma de Simacota un pueblo de Santander hay dos Santanderes Santander del norte y del sur ellos tienen un esquema distinto al de la FARC para la discusión para la FARC ha sido y es el problema fundamental el tema agrario para el ELN el tema fundamental es la participación para ellos la guerra no es solo un proceso militar no es solo un fenómeno militar sino que es también un fenómeno de participación popular ellos esa es su bandera principal eso y la realización de una convención nacional ellos piden es un evento nacional donde participen comisiones etc en estos momentos no ha habido acuerdo entre las partes ellos están esperando y va a ser ahora ya de hecho una discusión distinta a la de la FARC un esquema distinto de negociación que ocurre van a seguir ellos en la guerrilla van a seguir los enfrentamientos en estos momentos le acaban de dictar autodetención a varios comandantes del ELN por la voladura de un oleoducto van a seguir los enfrentamientos en estos momentos le acaban de dictar autodetención a varios comandantes del ELN por la voladura de un oleoducto y por otros hechos de combate que han ocurrido eso va a significar un factor en el campo todavía de perturbación pudiera ser que el ELN trate de ocupar los espacios geográficos digamos que dejó la FARC sobre todo en el Cauca que es una zona colindante con Ecuador porque ellos son fuertes hacia el centro y hacia acá hacia los santanderes y en Arauca pero ese proceso están en Ecuador esperando que se inicie los deseos que tenemos aunque la política no funcione en base a deseos nuestros cálculos y las aspiraciones es que pueda haber el inicio de la discusión del ELN con el gobierno es necesario también Vimos toda esta historia ahora ¿cómo entra Venezuela? ¿cuándo entra Venezuela? ¿cuándo entra Chávez en esto que se ha dicho reiteradamente que le da un impulso mayor para lo que está a punto de suceder ya en Colombia? Venezuela desde antes del ascenso a la presidencia el presidente Chávez ya había participado aquí en en sartenejas en IDEA se reunieron las guerrillas con el gobierno de Colombia sin embargo con los sucesos del 4 de febrero ellos decidieron mudarse a México allí termina la participación de Venezuela pero la participación de Venezuela con el presidente Chávez es una participación digamos exponencial lo que el presidente Chávez hace va más allá de la mediación va más allá de prestar el territorio nuestro para las discusiones el presidente Chávez creo que es una de las primeras actuaciones en política internacional que tiene él tomaba el poder en febrero del año 99 el 19 de enero él estuvo en La Habana Cuba y en el palacio de los gobiernos se reunió con el presidente Fidel Castro y el presidente Pastrana Fidel Mediador y Chávez de acuerdo para que Venezuela ayudara en el proceso de paz y el presidente Chávez lo admitió aún sin ser presidente todavía sin haber tomado posesión y se inició con el ascenso de él luego lo hizo con la FARC ese proceso se cayó por todas las cosas que ya comentamos y se volvió a iniciar en diciembre del año 2005 el 9 de diciembre recuerdo porque yo estaba como ministro encargado de relaciones exteriores acompañando al presidente en una reunión de Mercosur y estando en el hotel me llama a casa militar y me dicen que el presidente me solicita cuando subo él estaba reunido con el presidente Uribe y me informa mira Pavel él me decía Pavel Álvaro va a iniciar las discusiones de paz con el ELN la semana que viene y nos pidieron ayuda nosotros vamos a ayudar tú vas a ser mi representante y te hablas con el general Rangel de la DICIT del DIN y te hablas con el jefe el general Arevalo de la aviación y ahí se inició una nueva fase esas discusiones eran algunas secretas unas moderadas y otras públicas en este caso nosotros tuvimos unas reuniones que se pudieran llamar secretas porque nadie se enteró más de un año el ELN discutiendo acá con el gobierno de Colombia no llegaron a arreglos yo creo que las posiciones intransigentes a veces del ELN a veces del gobierno el comisionado de la paz de Colombia lo que quería era una solución inmediata entreguen las armas y se acabó la guerra pues el ELN no esto vamos a discutir luego pasa eso 2005 1999 2005 en el 2007 nuevamente el 31 de agosto el presidente Uribe acepta una solicitud solicitud que le hace el presidente de participar en las mediaciones bueno no mediaciones facilitación porque ojo en una negociación el mediador es el que está en la mesa el mediador es el que está al lado nosotros era facilitar aunque a mí que me tocó representar en un caso al presidente Chávez uno terminaba hasta mediando allí teníamos que sentar al ELN acá y al gobierno acá etcétera pero entonces con la FARC que es quien está ahora finalizando el gobierno el presidente Chávez se reunió con el comandante Iván Márquez le solicitó una reunión a Uribe con el comandante tiro fijo hasta donde se no no hubo oportunidad de realizarse pero se inició entonces ese proceso aunque el presidente Uribe apartó al presidente Chávez de manera inconsulta un agravio a un preálogo del Estado debió por lo menos llamarlo antes no lo llamó el presidente siguió insistiendo y en el 2009 en una reunión de UNASUR él propuso una comisión de paz y nuevamente se planteó el tema de la paz y bueno eso lo ha continuado también el presidente Maduro pero el presidente Chávez lo que digo que no era solo la ofrestar el territorio era el discurso él desarrolló públicamente un planteamiento político sobre la necesidad de realizar la lucha de la izquierda en América Latina por la vía no armada y él insistía que había condiciones que no justificaban la presencia de la guerrilla es decir que era no solo ayudar sino también un planteamiento político de por qué no debería haber guerrilla los acuerdos de la Habana estos acuerdos actuales los adolescentes en los próximos días empiezan a reintegrarse pues a la sociedad y una pregunta para estas tres que te estoy haciendo que me llama mucho la atención en esos acuerdos se ha previsto que va a ser esa cantidad de gente que está en la guerrilla ahora si se quiere sin trabajo ese es un problema delicado en cada conflicto porque ahí hay personas que tienen 40 años en la guerrilla y empezaron cuando tenían 10 años lo que saben es disparar con un FARC entonces algunos países como Noruega que ha estado acompañante del conflicto y otros más y otras organizaciones internacionales han dispuesto ayuda para ese proceso y el gobierno también lo tiene previsto en el pasado hubo algunos esfuerzos con algunas guerrillas del EPL y de otros grupos que se legalizaron se les entregó unos taxis etcétera pero no hubo una política coherente y permanente en este caso ya vamos a ver los plazos que ha puesto la guerrilla para ir instrumentando precisamente eso los acuerdos de La Habana hay que aclarar primero que en La Habana no se acordó la paz en La Habana se acordó el fin del conflicto es decir suspender las hostilidades suspender los enfrentamientos y va a empezar un proceso que en este caso son de 150 días en los cuales en los primeros 90 días la FARC va a entregar el 30% de su armamento en un segundo laxo otra parte hasta que los entregue todo ellos van a reunirse en 23 lugares del país y en 8 campamentos ahí van a estar apoyados por las Naciones Unidas y va a funcionar el Estado colombiano va a garantizar el orden allí ese tiempo es para estar en el proceso de discusión y creo que observando que está pasando con los paramilitares que está es decir que en una guerrilla no puede entregar mire aquí están 10, 15, 20 mil hombre la cantidad de hombres que sea entregamos las armas y nos vamos a la calle ¿por la experiencia que vive en Colombia? sobre todo por la experiencia anterior o el asesinato de 5 mil personas que se dispusieron a firmar la paz ¿cuánto se estima que son los guerrilleros que pasan ahora? más de 10 mil más de 10 mil sí algunas gente habla de 20 mil pero no creo en su momento de más auge la guerrilla llegó a contar 17 mil 18 mil combatientes es un grupo bastante importante ellos bueno se resolverá el problema del trabajo igualmente el gobierno de Colombia va a tener ahora una parte importante del presupuesto que puede dedicar recursos a eso el presupuesto de la guerra se reduce el presupuesto de los gastos militares hay un segundo asunto que la guerrilla ha planteado y que el gobierno está de acuerdo que es la participación política se tiene que garantizar la participación política de los guerrilleros hay inclusive la decisión de la propuesta de incorporar algunos diputados no electos obviamente al congreso al congreso de la de la de la de la nación el otro punto ¿alguien de los guerrilleros incorporados al congreso? incorporados al congreso sí se les da a la condición de diputado en la vez pasada con el m19 hubo la ventaja de que se hizo una constituyente una nueva constitución y resultaron electos es más fueron con los primeros votos navarro gos por ejemplo llegó al congreso que fue el gobernador sí fue gobernador y alcalde y alcalde de Nariño ellos se incorporaron porque en las elecciones tuvieron un triunfo muy importante el m19 entonces ellos han acordado ahorita el cese de las hostilidades y la entrega de armas en el caso de la far porque el gobierno no entrega las armas en la far eso es importante porque se acaban los conflictos pero el primer punto de esta agenda de seis puntos es el agrícola y el desarrollo yo quisiera que desarrolláramos ya nos queda un segmento con mucho interés esto de los acuerdos de la Habana y lo que vas a tocar ahora porque hay también otra interrogante que quiero que la pienses ahí que era aquella histórica vinculación de la far con el narcotráfico la narcoberrilla como la llamaba que pasa con esa área también si era cierto que la far era el resguardo de la siembra y la producción de droga en Colombia ya regresamos con parafraseando con plazo bueno te dejé esa dos interrogantes ese es el exactamente ese es el punto 4 del acta que se firmó en La Habana y ahí claro no se dice expresamente que la guerrilla participaba o no pero como grupo armado competía con los paramilitares competía con las personas que estaban en esa zona donde convivían en ese sentido se acordó en La Habana que hay que hacer un programa de sustitución de cultivos ilícitos dos incorporar a la población a eso tres una campaña de de sanidad y resolver los problemas de producción para los productos agrícolas lícitos porque ¿qué ocurre? si una persona cultiva droga y obtiene más beneficios con un kilo de droga no se va a poner a esperar un año a sembrar un producto u otro entonces tiene que haber un proceso cultural un proceso de educación porque no es solamente un problema represivo porque es que la venta y la droga se puede sembrar escondida hay formas de ocultarlo en el campo etcétera algunas drogas que no las afecta la sombra entonces si está contemplado las medidas que va a tomar el estado que debe tomar el estado para suspender ese flagelo lo otro que señalaba esto de la negociación con la guerrilla porque hay hay sectores por ejemplo hay un libro de García Márquez que refleja en el Caguán esa relación que algún sector de la lucha armada tenía aparentemente entre entre comillas y algunos del ELN y eso más pero que tenía con la gente que producía el narco ahora estamos viendo los acuerdos y todo eso y que termina esto de convertirse en importancia para América Latina y bueno y sobre todo para Venezuela que es el vecino que tiene creo territorialmente el mayor espacio de frontera con Colombia se inicia un proceso de mesas de trabajo tan establecido el número de personas etcétera para discutir los temas de esta agenda la paz es un proceso a la paz se llega la paz no se puede decretar nadie puede decir hay paz eso va a empezar a construirse ahora sobre todo con cambios económicos y sociales y cambios políticos fíjate que hay un acuerdo en la en esta acta que se firmó el 26 de darle participación política a los sectores a todos los sectores políticos es decir una sociedad como te decía al comienzo que restringe la participación que va a pasar en América Latina bueno no hay dudas que Colombia va a tener una posición preponderante en América Latina después de lograr con lo que está logrando en segundo lugar nosotros debemos estar atentos como vecinos porque Colombia va a dedicar parte de esos recursos que dedicaba a la guerra a la producción eso lo va a convertir en una de las nuevas economías emergentes del planeta no solo del continente una de las economías emergentes del planeta allí va a haber ahora una una controversia Brasil Brasil Colombia yo creo que nosotros dado el ambiente que se ha creado con la participación del presidente Chávez y el presidente Maduro en las discusiones los acuerdos que se están tratando de instrumentar porque todavía no se finaliza con la frontera ha creado un ambiente en el cual podemos aprovecharlo ambos países desde el punto de vista económico ¿por qué? porque Colombia va a desarrollar una actividad productiva intensa va a crecer económicamente y va a tener un peso político más que el que tiene ahora no nos olvidemos del liderazgo que han tenido Venezuela y Colombia en América Latina una prueba de ese liderazgo era hasta este momento con UNASUR la presidencia de UNASUR después de la muerte de Kirchner nos la alternamos Venezuela y Colombia claro hay una situación nueva en el continente con los cambios políticos en Argentina Paraguay y Brasil en el cual hay una se torna compleja la situación el papel de Colombia allí va a ser importante y la relación de Venezuela con Colombia creo que juega ahora más que nunca más importancia tiene más importancia que en el pasado inclusive la paz crea esas condiciones y desde el punto de vista de la seguridad de Venezuela eso significa uno que Estados Unidos va a dejar los ataques a Venezuela porque en los últimos 17 años no ha habido un mes en el cual Estados Unidos no acuse a Venezuela de apoyar a las guerrillas aunque Venezuela estaba discutiendo por la paz aunque los guerrilleros estaban acá discutiendo por la paz sin embargo Estados Unidos nos atacaba ahora van a inventar seguro otras banderas van a acusarnos de narcotráfico hasta de tratantes de blancas nos han acusado buscando la sustitución de esa acusación y desde el punto de vista del país creo que si los planes tenemos que estar alerta si los planes de ubicación laboral como tú decías de facilitación de las actividades productivas de los exguerrilleros ahora ciudadanos incorporados a la vida civil se incorporan nosotros vamos a tener un factor menos de inquietud en la frontera faltaría solamente resolver el problema de la situación no el problema resolver la realidad del ELN y lo de los paramilitares en Colombia ¿qué porcentaje tú crees que tendrá el plebiscito en relación a hasta ahora el plebiscito ha tenido apoyo nacional solo el expresidente Uribe se ha opuesto por todo lo que hemos dicho en el programa pues se le cae el negocio se le cae el negocio de la guerra es una forma de atacar a Venezuela es una forma de buscar pretextos contra Venezuela contra Ecuador entonces él es el único que está opuesto sin embargo el Uribismo pero hay que recordar que el Uribismo ejerce su influencia en los centros urbanos Bogotá en ciudades como Bogotá la periferia las últimas elecciones en la frontera ganó Santos con la izquierda con las guerrillas ganó Santos la segunda presidencia yo creo que va va a ser no va a ser de un 80 un 90% del triunfo de la paz por cierto que no son los 19 millones que van a votar va a votar unos 4 millones unos 4 millones 300 mil personas que es el 13% del electorado por cierto que han organizado ese referendo en un tiempo récord en dos meses y se va a realizar ¿y por qué no votan todos los colombianos? por el tipo de elección no se necesita que vote toda la población sino pueden votar lo que pasa es que con votando esa cantidad con esa cantidad con el 13% una decisión del congreso luego viene después de eso viene entonces el proceso de negociación la FARC y otros grupos de izquierda de Colombia están insistiendo en una constituyente eso queda para la discusión ¿cuánta confianza le das tú al final de esto que se cumplan los acuerdos yo le doy total confianza porque creo que hay voluntad política del estado y de la guerrilla que son los dos actores y el tercero que es el que distorsiona etcétera ambos tendrán que enfrentarlo y creo que la comunidad internacional va a presionar positivamente porque esa paz se realice porque esa paz se mantenga ¿qué es para ti la violencia en una frase? la violencia una forma de resolver conflictos una forma de enfrentarse una forma de encontrar salidas cuando no hay solución armoniosa cuando no hay paz la lealtad la lealtad la constancia con un ideal la arrogancia mala consejera la tolerancia necesaria siempre la verdad no debe desaparecer nunca el pecado lo veo como una falta el odio el odio no lo conozco la pasión por el tiempo en que se ha apasionado el amor más tiempo todavía se necesita la paz la paz una necesidad personal y social ¿a qué le temes? a no poder ver tantas cosas por las que hemos luchado ¿tu mayor tentación? el trabajo ¿de qué te sientes frustrado? de no tocar guitarra para cantar las canciones de Serrat en una frase ¿quién es para ti Pablo Neruda? el mejor poeta Álvaro Uribe traición, enfrentamiento y violencia Chimochenko Constancia Maduro seguidor del presidente Chávez en este proceso de paz Chávez Chávez la persona que logró cambios en América Latina propuestos por Bolívar y que Bolívar no pudo lograr García Márquez García Márquez un luchador por la paz de Colombia inclusive por el entendimiento en los documentos secretos que se están revelando García Márquez trabajó por las relaciones entre Estados Unidos y Cuba Santos Juan Manuel Santos pragmático Saúl Castro Constancia y experiencia Roy Charlton experiencia diplomática y humana ¿y quién es Pavel Rondón? un luchador Pavel ¿tú crees que al final de esto el mundo terminará reconociendo a esta gente que trabajó a los presidentes venezolanos a los presidentes cubanos a los presidentes de las fronteras con Colombia que han ayudado mucho esto como merecedor de un premio Nobel de la paz aunque se lo dieron una vez a Obama ¿no? ya el prestigio no es tal cosa ya sí el premio Nobel yo imagino que bueno ya al presidente Chávez se le ha dado reconocimiento yo imagino que pueda haber reconocimiento la gente se olvidará porque es que lo que tú decías ahorita a los muchachos una persona que tengo ahorita de 10 años no va a saber dentro de 10 quiénes son ninguno de estos personajes probablemente lo que importa yo creo es que reconozcan y que sientan y que vivan el ambiente que se haya creado de paz y de construcción del futuro no importan los reconocimientos gracias Pabe gracias una vez más por haber estado en este Parafraseando con Frazo y nos veremos en una próxima entrega de Parafraseando con Frazo ¡Gracias!